Todavía tiene la cabeza Todavía me estoy hablando con las paredes de la casa Todavía me estoy hablando con las paredes de la casa El doctor Stacy Rope El doctor Stacy Esas noches fueron 7 Pero ya hay otro más también que tiene la cabeza Qué bien Bueno pues nada, nuevamente muchísimas gracias Carlos García en todas las plataformas digitales Yo la quería para mí el nuevo sencillo Vamos a hacer un tema que dice que le va a gustar mucho Escuchado, le gustó Bueno Vamos a brindarle un fuerte aplauso A Carlos García Sí, 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 lo, redo, redo, redo La, do, re, redo, 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 sila, sol, sila Sí, 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 impocrita ya Puede que con estas cosas ya ya ¡Gracias! 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 Es el Cerepa Ya no tengo mi voto Hoy es la noche pasadora Ya me están esperando el calor Es el Cerepa Ya no tengo mi voto Por el regreso de los dedos Con los motivos, con los calzones, Alcidas Es el Cerepa Ya no tengo mi voto No vale, no, no, no vale La Salsa seائe Pero que siga la alegría Es el Cerepa Ya no tengo mi voto no sé Música 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 Música